Amigos araucanos, soy Hernando Pozo Parales, su próximo gobernador. Este 27 de octubre, en su lugar de votación, le entregarán un tarjetón para la gobernación muy similar a este. Ustedes tendrán que marcar o deberán hacerlo de la siguiente manera. Sin salirse de la casilla, marcando una X, Partido Liberal, el hombre del sombrero, inferior izquierda, Partido Liberal, el hombre del sombrero, Hernando Pozo Parales, su gobernador. Y entre otras informaciones, la grúa de tránsito de Arauca fue encontrada mal parqueada en la avenida Olaya Herrera por inmovilizar unas motocicletas. Los comerciantes denunciaron que los policías de tránsito no les permitieron cambiar sus vehículos a otro lugar de parque. Noticias La Lupa Araucana encontró la grúa del Instituto de Tránsito y Transporte, obstaculizando la avenida Olaya Herrera por inmovilizar algunas motocicletas. Es así como lo muestran las siguientes imágenes, donde este vehículo está estacionado en uno de los carriles, sin importar que el tránsito se viera afectado. A pesar que los comerciantes iban a cambiar de estacionamiento sus motocicletas, los uniformados no lo permitieron. Pues en realidad la mía no se la llevaron porque la alcanzamos a mover y la quitamos del sitio, pero nosotros trabajamos en este sector, carrera 20, 24, 25, ¿sí? Y todo el tiempo nosotros estamos aquí, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Aquí no se cierran los negocios. Entonces, ¿cómo vienen ellos? Empezando porque, mire, no se puede parquear carro y mire dónde está parqueada la grúa, ¿sí? Empiezan desde la mitad de la cuadra. Si ustedes pueden ver, aquí atrás hay motos estacionadas. Yo muchas veces los he llamado porque un carro se me parquea todo el día al frente del negocio que me quita la visibilidad y nunca aparece. Pero hoy sí vienen a llevarse en las motos. Una moto que está parqueada, se la quitaron al vecino. Él por seguridad no puede salir, él tiene que pedir autorización para abrir la puerta, para poder salir de ahí de la joyería. Y se llevaron la moto, no nos escucharon, la subieron al carro. Es una moto que no se está moviendo. Doña Sandra Ortiz, comerciante del sector de la avenida Olaya Herrera, dijo que aquí solo está prohibido esparquear carros y no motocicletas. Cuando hicieron los andenes, quitaron un aviso que había aquí que decía que se prohibía parquear solo carros. Las motos sí están autorizadas. Él me dice que no se puede porque es una vía de doble sentido. Le dije que me enseñaran, que me dijera dónde puedo mirar eso. No me dijo, no quiso decirme dónde. O sea, no me dio la ley dónde puedo mirar que en esta vía no se puede emparquear vehículos. La comerciante aseguró que los policías de tránsito no les dejaron guardar o cambiar las motos a otro sector. No dejaron, vinimos, hablamos con él. Antes de subirla, parado al lado de la moto. Le dije, por favor, esa moto es de acá. Hay que guardarla. Esa moto no está andando, está ahí. También le hicieron un llamado a la policía de tránsito para que sea más flexible con los motociclistas. Que por favor, se pongan a ver bien las cosas, se pongan la mano en el considéreme. Ahí sí, como dice uno popularmente, hay mucha gente que vive de su trabajo. Creo que esa moto es una moto que está empeñada, es una moto que no se mueve, que no sé. Entonces, ¿cómo vienen a ser una arbitrariedad de esas? O sea, ellos simplemente porque son ley, mire. Solo inmovilizaron las motocicletas que se encontraban parqueadas en el sector, pero los vehículos no fueron inmovilizados que se encontraban en el mismo lugar.